En el vídeo pasado comenzamos a explorar la noción de una función de error, recordemos que no hay que confundirla con la esperanza en prueba, pues usan la misma notación, aquí e es de error, pero a veces también se usa r de residuo, como la definimos simplemente nos da la diferencia entre la función f y la aproximación de f, por ejemplo aquí en el dibujo tenemos marcado el error para cuando x es igual a b, es e de b, en realidad sólo nos importa el valor absoluto de e de b, déjame ponerle aquí un valor absoluto, pues a veces f es más grande que el polinomio y a veces el polinomio le gana a f, lo único que nos importa es la distancia entre ambos valores, lo que quiero hacer en este vídeo es intentar acotar el valor absoluto de e de b, es decir, me gustaría poder decir que eso es menor o igual a cierta k, donde k es una constante que pues a lo mejor tenga que ver con b, bueno eso es para b mayor que a, vamos a suponer todo el tiempo que b es mayor que a, ahora fíjate aquí ya habíamos obtenido un resultado que estaba padre, obtuvimos que la n más unésima derivada de la función de error era igual a la n más unésima derivada de nuestra función, entonces también van a ser iguales en valor absoluto, de modo que si pudiéramos de alguna forma acotar la n más unésima derivada de nuestra función o bueno al menos en un intervalo que tenga a b, entonces también vamos a poder acotar la n más unésima derivada de la función de error y quizás con un poco de integración y algunos trucos algebraicos vamos a poder acotar el error mismo, vale, entonces vamos a ver si podemos hacer eso, lo que vamos a suponer es que de a de veras vamos a poder acotar la n más unésima derivada de f, es decir supongamos que existe un cierto valor m, déjame ponerlo con otro color, vamos a ponerlo en blanco, vamos a suponer que esta n más unésima derivada se ve pues más o menos así, esto de aquí es fn más 1, la n más unésima derivada en x y lo único que me importa es lo que pasa dentro del intervalo a,b, afuera no me importa, solo quiero saber que aquí adentro está acotada, bueno, entonces supongamos que el valor absoluto de la n más unésima derivada está acotada, es decir, por hipótesis sabemos que, aquí lo escribo, sabemos que el valor absoluto de la n más unésima derivada, aquí ya le puse n mayúscula ¿verdad? Chin, bueno espero que ese cambio no, 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 a ver déjame borrarle mejor, le voy a poner con n minúscula, la n más unésima derivada, imaginemos que sabemos que está evaluada en x, en valor absoluto está acotado por una m, recuerda esto de aquí es una hipótesis que estamos tomando y pues nada más va a ser en el intervalo, en el intervalo de a a b, sale, entonces, en el intervalo, a ver déjame escribirlo de esta forma, en x pertenece a a,b, el intervalo cerrado incluye a y b, es decir, x puede ser a o b, o puede ser cualquier valor en medio de ellos dos, puede parecer un poco artificial esta condición, pero algo un poco más natural es que, va a existir este máximo, este de aquí va a ser un máximo ¿verdad? entonces máximo, podemos garantizar que existe este máximo, si la n más unésima derivada es continua, entonces en vez de suponer esta hipótesis tan rara, vamos a suponer que en este intervalo la n más unésima derivada es continua, vale, entonces esta expresión es lo mismo que esta otra expresión, es lo que demostramos en el vídeo anterior, vamos a usar eso, vamos a ponerle que esto implica, esto implica que, a ver vamos a ponerlo con la función error, que el error, chin, este es otro color, vamos a regresar al anterior, ahora sí, vamos a ponerle que el error, bueno, en realidad la n más unésima derivada del error, evaluada en x en valor absoluto, es menor o igual que m, bueno, esto está más o menos interesante y se parece un poco a lo que queremos, pero todavía no es igual, puede parecer similar, pero aquí tenemos una derivada y allá queremos el error, después vamos a tener que pensar de dónde sale esta m, espero que con algunos ejemplos se aclare, pero insisto, aquí tenemos la n más unésima derivada del error, que está acotada, pero queremos acotar el error, o sea el error por sí mismo, podemos pensar a e como la derivada ceroésima, entonces lo que vamos a intentar hacer es integrar ambos lados de la desigualdad, para ver que obtenemos, a ver si llegamos a lo que queremos, va, entonces déjame poner por acá una integral de x y aquí otra integral de x, y vamos a ver que sucede, el lado izquierdo es bastante interesante, vamos a empezar con eso, tenemos la integral de un valor absoluto, sería más fácil si tuviéramos el valor absoluto de una integral, y afortunadamente la desigualdad nos va a salir muy bien, déjame escribir aquí un pequeño paréntesis, vamos a tomar la integral, piénsalo tantito, vamos a tomar la integral de f de x de x, y vamos a tomar la integral de... no perdón, la integral de f de x de x, hasta ahorita se ven igual, pero aquí voy a poner el valor absoluto adentro, y del otro lado voy a poner el valor absoluto afuera, entonces ¿cuál de estas dos integrales es más grande? o más bien ¿cuál de estas podría ser más grande? Vamos a pensar en distintos escenarios, si f de x siempre es positiva en el intervalo que nos interesa, entonces es como una suma de positivos con valor absoluto es positivo y todo queda positivo, da lo mismo. El caso interesante es cuando empieza a haber algunos valores negativos, entonces déjame dibujar un plano x,y para que trabajemos un poquito con eso, entonces aquí tenemos el eje x, ahí el eje y, si f siempre es negativa... bueno, si f siempre es positiva, entonces aquí tenemos puras sumas positivas y valores absolutos de positivos, tenemos puros positivos, queda lo mismo. Si f siempre es negativa, entonces ¿qué vamos a obtener? pues aquí tenemos una integral negativa, y entonces cuando sacamos el valor absoluto se vuelve positiva, y de este lado estamos integrando puros valores positivos, entonces pensándolo un poquito, de todas formas va a quedar lo mismo. La cosa interesante es cuando tenemos una mezcla de positivos y negativos, algo de este estilo. En este caso cuando f se ve así, entonces tenemos que pensarle un poco más, esta expresión va a ser integrar estas áreas, pero fíjate esto de acá va a ser negativo, entonces se cancelaría un poco de las áreas, y al tomar el valor absoluto queda más cerca de 0. Pero ¿qué sucede cuando tomamos la integral del valor absoluto? La gráfica se ve así, y entonces toda el área va a ser positiva y no se cancela nada con nada, entonces va, toda el área es positiva, entonces obtenemos una suma más grande, y por tanto la integral de la derecha, esta de acá, usualmente es más grande que la integral de la izquierda. Esto es especialmente cierto cuando f toma valores positivos y negativos, pues en la integral de la izquierda, cuando primero integramos y luego sacamos el valor absoluto, al principio se cancela un poco de las áreas, porque tienen el signo que les corresponden, y luego sacamos el valor absoluto de un número que tiene una magnitud menor. Vale, entonces usualmente el lado izquierdo, es decir, el valor absoluto de la integral es menor o igual que la integral de los valores absolutos, vamos a usar eso acá, aquí tenemos la integral del valor absoluto, entonces eso de ahí es mayor o igual que, a ver simplemente lo copiamos, es mayor o igual que el valor absoluto de la integral, entonces déjame ponerlo con otro color, y vamos a escribir el valor absoluto de la integral de la n más unésima derivada, evaluada en x de x. Sale, la razón por la cual esto es útil, es que de todas formas tenemos la desigualdad en el lado correcto, pero además ahora podemos integrar esta expresión más fácilmente, la antiderivada de la n más unésima derivada de e, es igual a la enésima derivada de e, entonces esta expresión vamos a ponerla como el valor absoluto de la enésima derivada de x, de nuestra función de error. Todavía no he dicho esperanza por ningún lado ¿verdad? Esto también me confunde a mí, debía haberle puesto r de residuo, bueno solo recordemos que no tiene nada que ver con probabilidad, tengámoslo en mente. Esto de aquí es la enésima derivada de nuestra función de error, que va a ser menor o igual que la integral de m de x, es decir, menor o igual que... pues a ver, m es una constante, entonces nos queda mx, pero como es una integral indefinida tenemos que acordarnos de sumar una c. Cuando trabajamos con cotas, la filosofía es que entre más chica sea una cota superior, entonces nos da más información, de este modo nos gustaría minimizar el valor de esta constante c. ¿Por qué? Somos afortunados porque tenemos información acerca de la enésima derivada. Vamos a ver a qué me refiero. Esta función de aquí, la enésima derivada, sabemos cuál es su valor en el punto a ¿verdad? Entonces vámonos aquí arriba, fíjate, la enésima derivada en a es igual a 0, porque la enésima derivada de la función es igual a la enésima derivada del polinomio en a. Entonces, si evaluamos ambos lados de esta desigualdad en a, voy a ponerlo aquí al ladito, nos queda que el valor absoluto de la enésima derivada de la función de error evaluado en a, es igual a el valor absoluto de 0, que es 0, y eso de ahí es menor o igual que esta cosa evaluada en a, es decir, menor o igual que m por a más c. Viendo esta parte de la desigualdad y restando ma de ambos lados, obtenemos que menos a es menor o igual que c. Eso de ahí nos da una cota para c. Entonces, dada esta condición que encontramos en el vídeo pasado, logramos ver que c es mayor o igual que menos ma. Vale, entonces si queremos minimizar la constante, si queremos hacer que esta cota sea muy buena, queremos escoger c igual a menos ma. Esta es la menor c que podemos encontrar con las restricciones que tenemos. Sale, entonces vamos a tomar c igual a menos ma. Listo, entonces nuestra desigualdad la podemos reescribir como que el valor absoluto de la enésima derivada de la función de error evaluada en x, la función de error, no la esperanza. Tengo un mal presentimiento con esto de la esperanza y así, pero bueno, sigamos. El valor absoluto de la enésima derivada es menor o igual que m por x menos a. Recordemos las restricciones, x debe de estar en el intervalo cerrado a coma b, es decir, x está entre a y b y puede ser a o puede ser b. Ya hicimos un poco de progreso, pasamos de la n más unésima a la enésima derivada. Vamos a ver si podemos seguir haciendo esto. Entonces, misma idea. En esta desigualdad vamos a integrar de ambos lados, entonces pues nos quedaría algo de este estilo. La integral aquí, la integral acá y por el resultado que probamos acá en la esquina, sabemos que algo todavía más pequeño que este término de la izquierda, es el valor absoluto de la integral de la esperanza. Ah no, no. Sabía que iba a pasar. No es esperanza, más bien de la función de error. Bueno, la enésima derivada de la función de error evaluada en x, dx. Otra vez, la desigualdad se da con la misma lógica de acá arriba. Y esto de aquí es útil porque ahora esta integral la podemos resolver fácilmente. Simplemente nos queda la n menos unésima derivada de e, evaluada en x y por supuesto con sus valores absolutos. Y entonces eso es menor o igual que, menor o igual que esto, menor o igual que esto y hay que hacer esta integral. ¿Cuál es la antiderivada de esta expresión? Pues es m por x menos a elevado al cuadrado dividido entre 2. Lo hice muy rápido, pero puedes usar sustitución o ver de lejos que esta expresión tiene derivada 1, tratarla como una variable, aumentar su exponente en 1 y dividir entre el nuevo exponente. Como todavía es una integral indefinida, hay que poner más c. Otra vez nos gustaría poder acotar ese valor de c, vamos a usar exactamente la misma lógica que antes. Si evaluamos esta expresión en a, otra vez vamos a obtener un 0. Vamos a ponerle a en los dos lados. Entonces a la izquierda cuando le ponemos un a, nos queda 0, fíjate. Teníamos aquí la n menos unésima derivada. Entonces vamos a obtener que 0, aquí tenemos esto, es menor o igual que el lado derecho. Si ponemos x igual a a, todo esto se cancela porque es x menos al cuadrado, se va más c. Entonces tenemos que c es mayor o igual que 0. Entonces el menor valor que podemos darle a c es 0. Así vamos a tomar c es igual a 0, ¿sale? Lo voy a indicar tachando c y poniendo aquí 0. La idea clave aquí es que podemos seguir haciendo este procedimiento repetidamente. Es decir, podemos iterar estos pasos así sucesivamente hasta que lleguemos a... Pues a ver, vamos a integrar, integrar, integrar y entonces podemos bajar todas las derivadas hasta la ceroésima derivada, es decir hasta la función de error. Aquí le voy a poner arribita en el exponente tantito un 0, para que la pensemos como la ceroésima derivada. Pero bueno, lo que obtenemos es que esto está acotado, es decir es menor o igual que... La fórmula queda así, primero va una m y luego la multiplicamos por x menos a a qué exponente. Pues veamos que siempre que sumamos el exponente con el número de derivada queda n más 1. Como estamos en la ceroésima derivada, el exponente va a ser n más 1. Finalmente tenemos que dividir entre... y pues mira, aquí abajo le voy a poner n más 1 factorial. ¿Y de dónde sale este n más 1 factorial? Si aquí arriba simplemente tenemos un 2. Pero pensemos por qué apareció este 2. Cuando integremos, este x menos a va a subirse a tercera potencia y vamos a dividir entre 3. Entonces va a ser 2 por 3. Cuando integremos una vez más, se va a volver cuarta potencia y dividimos entre 4. Y entonces en el denominador nos queda 4 por 3 por 2 por 1, o sea 4 factorial. En general hay que dividir entre el factorial del exponente que tengamos. Pero lo interesante de todo esto es que si somos capaces de encontrar ese valor que acota la enésima derivada de nuestra función en el intervalo ab, entonces tenemos una forma de acotar la función error en ese mismo intervalo entre a y b. Por ejemplo, si supiéramos el valor de m, entonces podríamos acotar el error en b como sigue. Tendríamos que el valor absoluto del error en b es menor o igual que m por b menos a elevado a la n más 1, dividido entre n más 1 factorial. Uff, aquí sí que hay un montón de matemáticas finas. Esto nos da un resultado bien poderoso. Es hora de que lo pongamos en práctica viendo algunos ejemplos. Gracias. 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 Gracias.